Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Ya metidos de lleno en este verano tan caluroso en todo el territorio, nosotros continuamos una semana más para ver en imágenes de lo que ha dado la semana informativamente hablando tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Esta semana conocíamos la intención del Ayuntamiento de peatonalizar el casco histórico no solamente durante el verano sino durante todo el año para intentar reducir el tráfico de vehículos y también facilitar la llegada de un mayor número de turistas. Hemos salido a la calle y esto es lo que nos han contado acerca de si les gusta o no esta medida. Pues muy mal me parece porque tienen que pensar en los de demás, en los establecimientos y en las cosas para todo el año me parece muy mal. Aquí si esto está bien, si esto me encanta que esté bien por lo menos que uno suba tranquilo y que no lo moleste nadie. El problema que yo he encontrado, que he tenido que aparcar por aquí e irme andando, ese es el problema. Si encontrar aparcamiento no cerca del centro pero ir andando, yo lo veo bien. A mí me gusta porque en los pueblos me gusta que la convivencia sea así más cercana, me lo parece a mí, que es más cercana si es peatonal, se convive más y a ver si se le da un poco más de vida al casco viejo. Voy con el coche y me tengo que subir por la calle Mayor a hacer la circulación, una parra, voy al hogar y no puedo aparcar, pues al menos subo por ahí y bajo por ahí. Durante todo el año pues es que no sé si me parece muy bien o no porque eso de estar cortado todo el... Yo no tengo coche por eso pero casi me da igual a mí. Hombre, según qué calle es, pero todo tampoco se puede cortar, pienso yo, ¿no? Porque si es solamente para el verano, pues aún va, pero para el seguido yo creo que no. Normalmente se suelen quejar pues en las tiendas, bueno y luego también la gente que vive en el centro tampoco tiene garaje, entonces para acceder a las casas hay gente mayor también que tiene dificultad para ir, es un problema. Es un problema, no sé cómo lo solucionan en otros sitios pero surgen los problemas sobre todo por eso. Y una de las calles que se beneficiaría de esta medida de peatonalización del casco histórico sería la calle Pruneda y precisamente hasta allí se ha ido nuestra compañera Yolanda Tello para ofrecernos la recomendación de la semana. Vamos a ver de qué se trata. El calor ha llegado y lo que más apetece ahora es una cerveza bien fría. Por eso en Monquey han traído la doble caña Mouth 5 estrellas más fría y a 1,50. Pero no solo apetece la cerveza fría, también las copas. Y aquí en Monquey, además de tener una gran variedad, las sirven bien frías. Y antes de dar paso a la información vamos a ver qué tiempo va a hacer este fin de semana. Va a hacer muchísimo calor y tampoco se descartan tormentas localmente fuertes e intensas. Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos encontramos junto a los porches de la Plaza Mayor de Ráfales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Calor y mucho calor el que hace y el que va a continuar haciendo. Pero vamos a empezar primero hablando de esas tormentas. Tormentas que hoy se están produciendo en distintos puntos, no de forma general, pero atención porque tanto las tormentas de hoy como las que podamos tener mañana pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Ello es el resultado de este intenso calor. Calor que mañana continuará, subirán incluso las temperaturas, sobre todo las mínimas, aunque por la tarde, como decimos, se volverán a repetir ese crecimiento de nubes de evolución que ahí donde descargue, atención, estamos en aviso amarillo por la Agencia Estatal de Metrología porque esas precipitaciones pueden ser muy fuertes, acompañadas de granizo, pero serán precipitaciones que caerán de forma muy local. El domingo se retira ya esa inestabilidad, pero no el calor que seguirá siendo noticia en los próximos días. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia al tiempo que estamos teniendo estos días, que dice que aunque raras, muy violentas son por julio las tormentas. Que pasen un feliz fin de semana. Y también esta ha sido una semana muy intensa informativamente hablando. Ya lo saben, lo repasamos a continuación en titulares. La falta de médicos de atención primaria augura un verano complicado en el medio rural. Los centros de salud del sector de Alcañiz son los más afectados por la falta de profesionales, una situación que este año resulta aún más complicada debido a las plazas vacantes que han quedado tras el concurso de traslados y a una decena de bajas que tampoco se han cubierto. La oposición en el Ayuntamiento de Alcañiz reclama al alcalde que se ponga a trabajar cuanto antes en las cuentas de 2017 para evitar que se repita la situación de este año en el que en pleno mes de junio no se han aprobado los presupuestos. Ahora mismo se está trabajando con unas cuentas porrorogadas para las que se tienen que hacer modificaciones presupuestarias, la última de ellas en el pleno celebrado el lunes. Y también el Ayuntamiento alcañizano está negociando con varias empresas ubicar un parking de varias plantas en la calle Palomar y dotar así de más plazas de aparcamiento el casco histórico de esta ciudad. La nueva infraestructura contará con más de 150 plazas, tanto para alquilar como rotativas. La Diputación de Tarragona remodelará el tramo de 4 kilómetros de la carretera de Lledó a la comarca de la Terra Alta. El compromiso se ha adoptado esta semana entre la Diputación de Teruel y la de Tarragona y precisamente su presidente, Josep Poblet, se ha sumado a las reivindicaciones de Ramón Millán de exigir a Fomento una autovía que una al Colea del Pinar con Alcañiz y que tenga una salida hasta el puerto de Tarragona. Y precisamente estos días el Ayuntamiento de Alcañiz ultima los preparativos de las fiestas patronales de este año. En cuanto a los conciertos previstos, ya se han confirmado Dorian, Ice of Providence y también para los amantes del rock, Los Ilegales. Otra de las apuestas que se espera que congrega más público joven es el de Ice of Providence, un proyecto nacido en Holanda en el año 2012 cuyos componentes son dos experimentados productores que guardan el anonimato bajo su caracterización de ojos. También los amantes del rock tendrán su hueco en los festejos con los ilegales, uno de los grupos más emblemáticos del rock español desde sus inicios a principios de los 80. La principal modificación es que se ha querido abarcar a un público más adulto y no solo a los más jóvenes. Por eso, otra de las novedades destinada a un público más adulto es una fiesta naranja con música de los 90 que recordará a la ruta del Bacalao Valenciana. La verdad que estás trabajando todo el año, pero estos últimos meses ya con más intensidad. Yo creo que Alcañiz va a tener unas fiestas a la altura de esta ciudad. Hace poco ya estuvimos ultimando también el tema de orquestas, conciertos con Interpeñas. Al fin y al cabo, actividades para todos los públicos, para los niños, para los jóvenes también habrá diversión y también para los mayores. También habrá algún espectáculo en la Plaza España gratuito para todos los públicos, así que animar a todo el mundo a que estén estas fiestas de Alcañiz, que seguro que no las van a olvidar. Asimismo, también se prevé la actuación de dos viejos conocidos del público alcañizano, los Star Kids y la Orquesta Estrenos. Este año Alcañiz cambiará el modelo de gestión de la pista roja, epicentro de la fiesta nocturna durante los festejos patronales. El ayuntamiento tendrá un control directo en todo lo que ocurra allí y, por tanto, podrá poner límites a los horarios de la música, la principal queja vecinal durante las fiestas. Y este fin de semana, en cuanto a los deportes, el plato fuerte sin duda van a ser las seis horas resistencia a Vespa que se van a celebrar en el circuito de Motorland. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Javier Vilchez para darnos más datos. Hoy nos hemos acercado hasta el circuito de karting de Motorland Aragón porque aquí, este sábado, se celebra el séptimo Open de velocidad de motociclismo de Motorland. En concreto, vamos a disfrutar de seis carreras de velocidad y, por supuesto, de la gran estrella de la jornada que van a ser esas seis horas de resistencia de Vespas. Y este fin de semana también tenemos ciclismo, pero habrá que viajar hasta Mérida porque en esta localidad extremeña va a tener lugar el Campeonato de España de Ciclismo de Categoría Carete. Varios representantes de Club Ciclista Bajo Aragón Histórico van a participar. Mucha suerte para ellos. Pues esto es todo. Feliz fin de semana deportivo para todos. Y de nuevo, ¿qué podemos hacer este fin de semana para no quedarnos en casa y no aburrirnos? Eva Bielsa nos lo cuenta en la Agenda Cultural. Todavía sin planes para el fin de semana. Hoy me he desplazado hasta aquí, hasta el Santuario de Pueyos en Alcañiz, porque Alcañiz es uno de los muchos municipios en el Bajo Aragón histórico que celebra este fin de semana San Cristóbal. A destacar el acto del domingo de la bendición de vehículos aquí, en Pueyos. Por su parte, Caspe arranca las fiestas en honor a San Cristóbal con muchos actos y la entrega del volante de oro y de plata. En Torre del Conte se celebra Matarraña y Música, con el concierto de la apasionata lírica flamenca. Y en el Bajo Martín, Urrea de Gaén realizará la recreación histórica de la Guerra de la Independencia en el Bajo Aragón y en Níjar un acto benéfico. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana en el territorio. Disfrútenlo y, sobre todo, sean felices. Música Ya podéis disfrutar de la terraza del Paz Monkey durante todo el verano y, además, no cierra ningún día de la semana. Música Que pasen un buen fin de semana y hasta el viernes. Música Música Música